Rebeca Lejos de ti me siento abatido, tú recordarás el amor prometido, al contemplar tu rostro encantador, anda, rebeca yo muero por ti, anda, anda, rebeca me muero por ti. Lejos de ti me siento abatido, tú recordarás el amor prometido, al contemplar tu rostro encantador, aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. Consolar, 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 a todas horas temiendo ayayay, no me vaya Rebeca a olvidar, aquí me tienes esperando, sin poderme consolar. Consolar, 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 a todas horas temiendo ayayay, no me vaya Rebeca a olvidar. Consolar, 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 consolar. Consolar, 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 consolar.